Bueno, muy bien, estamos en esta mañana aquí en el centro de día con los chicos, los profes que están trabajando a full. Los encontramos trabajando, bueno, quiero que me cuenten un poquito de qué se trata el cartel que estamos viendo, bueno, por qué lo hicieron y cuánto trabajaron en ello. Buen día. Hola, buen día para todos. Bueno, el 7 de abril fue el Día Mundial de la Salud y los chicos estuvieron trabajando en esa temática, investigando un poquito cuáles son las salas de atención primaria de la salud y en dónde pueden ellos acudir en el caso de tener algún problema de salud o algún control que necesiten hacer. Ahora ellos les van a contar. Bueno, a ver, un poquito acá, la profe también que estuvo trabajando y la vimos allí muy compenetrada con el trabajo, quiero que me cuente, bueno, un poco cómo los guiaste y cómo les enseña, ¿no?, de estos puntos que son tan importantes. Bien, lo primero que estuvimos haciendo fue buscando información, como bien decía Vicky, donde hablamos primero de qué era la salud y cómo era importante cuidar la salud. Fede, ¿me querés ayudar? Bien, a ver, ¿qué hacíamos para cuidar la salud? Julia, ¿verdad? Hacé el gimnasio y tomaba mucha agua. Mucha agua. Y jugaba. Ah, usando unas pastillas. También, a veces cuando estamos enfermos tomamos pastillas, muy bien. ¿Qué más, a ver acá? Mañase. Por eso es muy importante, muy bien. Muy importante. Y ahora, cuando a veces podía pasar que por más que hagamos todas estas cosas y cuidáramos la salud, nos podríamos enfermar igual, ¿no? ¿Y a dónde tenemos que ir? A nosotros. Ajá, ¿y dónde lo encontramos al doctor? En la clínica. En la clínica, muy bien. ¿O en él? En la oficina. Muy bien. Y ellos no conocían, la mayoría no conocía, pero también estuvimos viendo que existen salas de atención primaria de la salud. Y ahí estuvimos poniendo las fotos, las direcciones y cómo se llaman esas salas. Perfecto. Bueno, han hecho un trabajo impecable, ya están completamente informados. Así que, bueno, a seguir entonces esto de tomar mucha agua, hacer ejercicio, bañarse, dijeron por ahí también. Jugar, muy bien, muy bien. Divertirse también es importante. La vamos a llevar al hospital para que quede visible a la comunidad y que también la comunidad vea el trabajo que ellos hicieron y conozca la información que escribieron. Me encanta. Bueno, chicos, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. No, 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 no.